Vaya, y ya estamos de regreso con otro video y miren como dejamos, ven, miren, miren, ya nos vamos, ya nos vamos, porque pues si va, nosotros tenemos que seguir, pero no te voy a ver si me ha dejado algo, porque yo soy una muchacha muy olvidada de amistades, de verdad que soy muy olvidada, miren, bicho, aquí ustedes ven ahorita desolado y todo, pero en las tardes, desde las 2 de la tarde, 3 de la tarde, en adelante, miren, aquí, todo esto se llena de bicho, todo esto, y esa mesita ni se diga, miren, de verdad que aquí se siente el espíritu cantonero, en esas mesitas, este, se llena de bichos, jugando naipe, relajando, este, que más hacen, chistando ahí, y todo, se ve, se ve bonito, yo siempre que paso en las noches, a veces que voy de grabar, en las tardes, sé que ahí siempre vamos a encontrar, este hombre, buenos días, sé que siempre vamos a encontrar, este, hombres ahí, entonces nos da mucho miedo, porque siempre hay gente ahí, al menos que esté lloviendo, entonces sí, no encontramos a nadie, pero bueno, ya comenzamos, miren, nosotros ya le pusimos mano a la obra, con lo que veníamos, ahí me trabé, ahí está la alma, ve, ahí está Almita Pineda, ve, hola, Almita Pineda, le venía contando que aquí las tardes se pasa alegre, porque ese cruz, se mantiene llena de hombres, de hecho, está vienen de otros cantones ahí, de allá arriba, de allá abajo, de abajo, de los tres, antes de que estuvieran las banquitas también, sí, antes, antes de las banquitas, este, yo me acuerdo que tenían piedras, piedras, Igual que allá en aquel palo Espérame, se lo voy a mostrar En este palo, no lo puedes Espérame No, no, ando Ahí, ahí se llenaba También allá en frente Donde yo bajo al río Allí en el membre Pero ahora ya casi No, antes sí Se llenaba No, también de aquí arriba Llegaban Sí, aquí Aquí es donde más se ha quedado No, las pastillas Me tomé dos pastillas de un solo Porque andaba un gran dolor de vientre En el primer video, de hecho casi no salí Por lo mismo Porque allá estaba donde la niña Carmela Sí Uy, me da miedo Allá anda David, ve Ya cortando las ramitas Porque miren Está bien montudo Y eso también hace de que De que Ajá Hay que no No se seque rápido Y aquí pasan los niños de la escuela Sí, peligroso Miren ver si está bien Sí, hay niño Cuando estaba así Se pegó mi abuela La rodilla Se cayó Ajá Como cuando estaba trabajando No sé qué en la escuela Mi mami venía a trabajar Y mi papi se iba para la mitad Entonces Mi abuela les hacía comida Y mi abuela le iba a dejar comida A mi mamá Le hacía la escuela Y cuando veníamos de regreso Veníamos yo con Con un primo Que había venido De la escuela A la hora del muerte Y este Mi abuela se deslizó Y cayó así como La cañita le cayó Rara Así como rogada Y este Se quebró Y se la llevaron para el hospital Sí Ah no 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 quiso ella Uy Y cómo le hicieron para llevar Y se la llevaron para la casa Pero mi abuela no quiso Y mi abuela era quebradita Pero ella no quiso ir Pero imagínate ¿Alguien le dijo que estaba quebrada? Ajá Sí El hermano de ella Estaba quebrada Y él Estaba y le dijo Que estaba quebrada Pero ella no Dijo Porque le dijo Que le iban a poner Ajá Hay señoras Que cuando se golpean así Siempre dicen Que no quieren ir a Sí Es como yo Yo me quebré del dedo Y yo no la dije a mi mami Yo no sé Ni cómo aguanté Con ese dolor Lo que sí me acuerdo Que sí me dolía bastante Y este Y yo no le dije a mi mami Hay sobadores Que así pueden Y si dicen Ah yo no la toco Porque está quebrada Y yo no sé Que le digo No Ah está bien quebrada Yo era bien valiente Ella padecía De la cifra Porque no se hizo Que la llevaron Porque la iban a operar Y él Vale Posiblemente No me lo sacaron Eso es bien peligroso Ay no Gente Es tantas cosas Miren No es necesario Caerse de algo Algo alto Algo así Sí Para un accidente O sea Porque el hermanito Jugando pelota Estaba bien Estaba el portero Y se sacó el bracito Porque Donde él hizo ver La pelota Cayó para atrás A ver cómo le quedó El bracito Y así Sí Sí porque Bueno yo El dedo Me lo zafé El de en medio Este levantando La llanta De Para los entrenos Del Del 4K Este Que me lo zafé Y lo andaba Bien feo Y este Pero fíjate Que a mí siempre Me duele Es este Siempre me duele Igual el pie El dedo Del pie derecho Igual siempre Ese sí creo que No me lo arreglo bien Porque a mí siempre Me duele Como que si lo tuviera Todavía De hecho se me hincha A veces El dedo del pie No 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 lo tengo quebrado Pero el dedo del pie Es el que me quedó así Bien Bien raro Este Y quiero ir allá Donde Donde va Hueso A mí me dijo Que con una vez Tenía Pero quiero ir allá Donde 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 va Este Donde va Hueso Allá Este Al Al Como que se llama Al faro San al faro No es como Pero bien Sí Uy Que oscuro San venado No Esa Ah Esa 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 La San venado Dice San venado San venado Oiga pues Ay no gente Miren Ya va quedando aquí San venado Sí Así que si ustedes Saben de un buen Salvador Escríbanos aquí Déjenos Déjenos aquí Sus comentarios un lugar cerca donde podamos ir, ay anda David, ves? Si, mira, tiene una guía, tiene la rama, tiene una manuda mmm, es cierto señores de Eclesa, pedimos ven hacer un... A ti, cuidado jeje, les pedimos de favor ven a chapear la calle porque ya están las ramas muy grandes así que si un... un muchacho de Eclesa mira este video, ya saben le vamos a dejar aquí la... la información, la información, la... ¿Qué? La dota Un comunicado, es la cosa No, es la pastilla que me tiene así No, 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 yo ya les dije, ya les expliqué lo que me pasó que me zampeé dos pastillas de un solo para andar bien y ahorita ya ando... ya me empezó a afectar la pastilla y ando como dormida ¿Ah, ya has hecho las pastillas? Si, ya dos Ajá 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 Andi que esos sandías Hola Hola ¿Cómo andan? Podido ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Mira estas son las cosas que me hicimos hacer en el cantón, mira limpia mira el Ricky de donde viene y viene con una bolsa Ricky que ahora viene que ella hay pues ahora viene que ella hay pues ah hoy viene que ella hay por eso se había perdido Ricky no nos vas a regalar antes antes Ricky no nos vas a regalar Ricky no nos vas a regalar ven y se crea cuando éramos novios con Oscar yo veía que una muchacha estaba ahí de la niña chica yo siento una preguntada por qué es de ella después me contaron una historia de la vista de verdad en el próximo video contar la historia bien bien mira está diciendo que no contó Oscar o la niña chica vaya en el próximo si quieren saber de esta historia no se pierdan el próximo video porque a ver que tenía el Oscar por ahí así que quieren que regresemos con otro video adiós que ya estáis no se pierdan no se pierdan si que ya estáis